...se escapa... ...valor interceptado, no ha completado la jugada... ...ahí la tiene brillante asistencia y puede ser... ...y está... ...gol... ...y yo pensaba, Fernando, que ese atendente iba a ir arriba... ...y entró allá... ...imposible para adelante... ...es un golazo, Mario, golazo... ...el efecto que le da... ...no tiene posibilidad a ninguno del arquero... ...y con eso...